hola amigos y amigas bienvenidos a cocinando la tarjeta hoy vamos a preparar un plato una receta habitual en nuestros hogares pollo en salsa aleo ingredientes para cuatro personas un kilo 300 gramos de pollo 3 patatas harina para rebozar 2 dientes de ajo una cucharada de perejil una cucharadita de tomillo nuez moscada pimienta aceite de oliva una pastilla de caldo una cebolla picada y un vaso de salpimentamos el pollo ahora enharinamos el pollo tenemos aceite caliente en la sartén y vamos a ir friando el pollo el pollo está dorado ha pasado como 10 minutos lo sacamos a un plato con papel en cocina con el mismo aceite donde hemos frito el pollo probamos el ajo con cuidado de que no se queme porque entonces se margaría una vez que empieza a dorar añadimos la cebolla le ponemos un poquito de sal tiene que quedar blanda y transparente serán unos 5 minutos la cebolla está ya cocinada hemos bajado el fuego y ahora vamos a introducir otra vez los trozos de pollo le damos unas vueltas para que se mezclen con la cebolla y le vamos a poner las especias el tomillo el perejil y la nuez moscada y la nuez moscada y mezclamos bien ahora subimos el fuego y le añadimos el vino y vamos mezclando hasta que reduzca el alcohol pasarán unos 2 minutos ya han pasado dos minutos el alcohol se ha evaporado se puede comprobar oliendo el vapor que sale y ahora le añadimos un vaso de agua caliente con la pastilla de caldo diluida y ahora tapamos y dejamos cocer unos 45 minutos ya hemos colado las patatas y las vamos a cortar en daditos para freírlas y añadirlas al guiso tenemos aceite caliente en la sartén vamos a ponerle sal a las patatas y las introducimos en la sartén 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 como veis ya se han dorado las patatas y las añadimos en la sartén han pasado 45 minutos desde que empezamos, tapamos el pollo y ahora lo dejaremos unos 5 minutos o así para que las patatas cojan un poco de sabor de la salsa y lo tapamos. A ver, a la mierda. ¡Gracias!